No es un pasillo oscuro urgente Ni una flor maravillosa es Yo lo pensaba porque te duele Y a mí también Ni los que saben mover montañas Ni con la fe de San Agustín Los que soñamos mesopotáneas Esquivan el fin Yo no sé bien a dónde te fuiste Solo espero que estés feliz Que haya jardines con bailarinas Café y pastís Otro cantado Lamento tonto No te termino de abandonar Yo no te quiero cruzar Muy pronto salí Mientras Yo no sé nada de las galaxias Ni dónde paran los que no están Los que mentimos en la terapia Los nunca más Y ahora que se nos termina todo Que una sorpresa te deje en paz Yo te prometo tenerte to perdido Yo no me voy a dar No me voy a dar